¿Qué tal amigos? Buenas tardes, es una bendición podernos conectar nuevamente como todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde yo soy Tatiana Figueroa y este es el video podcast entrego mi corazón con Tatiana Figueroa, después de un corto receso nuevamente podemos volver a conectarnos estamos emitiendo desde el sur de la Florida desde la ciudad del Doral en Miami y es una bendición pues que todos los lunes nuevamente nos juntemos para hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con el corazón espiritual hoy estaremos hablando de cómo controlar los pensamientos ansiosos estamos en el episodio número 19 y quiero recordarte que si quieres ver los episodios anteriores ve por favor a YouTube en este momento a OVM Radio allí en las listas de reproducción busca los programas que se llaman Te entrego mi corazón y allí puedes ver los episodios anteriores para que vaya siguiendo también pues la secuencia de las cosas que estamos hablando hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante que tiene que ver con los pensamientos ansiosos estamos viviendo un tiempo donde hay muchísima incertidumbre económica incertidumbre política situaciones que pasan de un momento a otro muchísimos virus, enfermedades cosas que pasan y que pueden generar abrumamiento en la vida de las personas incertidumbre y mucha, mucha ansiedad quisiera decirte que el 62% de los encuestados en los Estados Unidos informaron haber experimentado algún síntoma de ansiedad también la Asociación de Ansiedad y Depresión de los Estados Unidos dijo que el 62% de los encuestados sufrieron ansiedad en cualquier momento entonces mira qué importante es que nosotros podamos entender cómo se produce la ansiedad qué la está ocasionando qué la origina y qué podemos hacer mejor para que sepamos controlar esos pensamientos que vienen a nuestra vida de un momento a otro y que nos desbordan y que hacen que nuestra calidad de vida se deteriore ostensiblemente hay unos límites que son muy altos porque bueno evidentemente todos como decía la encuesta hemos pasado por un tipo de ansiedad que puede ser de alguna u otra forma normal pero cuando hay un trastorno de ansiedad que ya es una parte que tiene que ver ya una parte médica donde también hay trastornos que tienen que ver con este tipo de características podemos encontrar los ataques de pánico por ejemplo de los que hemos oído la agorafobia que es un miedo o un temor a ciertos lugares específicos fobias que se pueden presentar de cualquier manera trastorno de ansiedad social cuando la persona le cuesta y no puede establecer relaciones con otras personas trastorno de estrés postraumático trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad por separación pero que es la ansiedad es cuando nuestro cuerpo reacciona ante un miedo con mucho temor y físicamente hay ciertas características que hacen que nuestro cuerpo se desbalancee como por ejemplo sudoración extrema sofocación palpitaciones que muchas veces en los ataques de pánico por ejemplo hace que las personas creen que están sufriendo un infarto muchísimo nerviosismo tensión muscular en la parte baja de la espalda dificultad para concentrarse y mucho agotamiento y cansancio físico y mental hay muchas causas que son biológicas que son genéticas y que también tienen que ver con el sistema evolutivo que tiene que ver con nuestros deseos para que esto se produce pero hoy vamos a estar hablando de cómo mantener nuestro corazón saludable nuestro corazón espiritual saludable para que sepamos controlar esos pensamientos reiterativos esos pensamientos ansiosos que quieren controlar nuestra mente y desestabilizarnos por completo entonces vamos a ir a la biblia que es la fuente donde encontramos la solución a todos nuestros problemas porque el problema no es el problema el problema siempre está en el corazón porque es en el corazón donde habita donde está el pecado del hombre y la biblia tiene respuestas para todo para cualquier problema que nosotros estemos padeciendo o nos estemos enfrentando ayudamos a encontrar la solución vamos a leer si tú en este momento por ejemplo estás manejando no puedes tener la biblia a tu lado estás en el trabajo estás en el metro estás en el bus en cualquier momento cuando estés escuchando a través de OVM Radio este podcast o a través de OVM Radio Televisión lo puedas estar viendo te lo voy a dejar aquí para que vayas conmigo y entiendas que es lo que Dios dice al respecto vamos a un texto que de repente es conocido y es Filipenses 4 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús aquí estamos hablando de pensamientos ansiosos estamos hablando de una persona que está en medio de una situación difícil en medio de un conflicto en medio de un problema en medio de una prueba y de un momento a otro empieza a desarrollar una cantidad de pensamientos negativos reiterativos ansiosos que traen muchísima preocupación yo te puedo hablar de lo que es la ansiedad porque la he padecido durante muchos años en mi vida pero a partir del 2018 hubo algo que la detonó y siempre hay un evento que hace que algún trastorno en la parte de la salud mental se dispare en el caso mío en lo personal fue una situación económica que desencadenó muchísimo estrés por la incertidumbre de lo que podía pasar conmigo y con mi familia y eso hizo que se desbordara todo empecé a tener muchísimo insomnio empecé a tener un llanto incontrolable empecé a padecer crisis nerviosas estaba muy ansiosa todo el tiempo los pensamientos eran bombardeos constantes a mi mente que no pude controlarlos y eso hizo que mi que mi que yo me desbordara que me desbordara y que sintiera que me iba como por un hueco y que yo no me reconocía a mí misma yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo soy una mujer cristiana desde hace más de 20 años y llegó una situación a mi vida que no supe manejar porque no la supe entender me costó trabajo verme en esa situación y entender sobre todo acerca de la voluntad y la soberanía de Dios y de eso quiero hablarte entonces cuando estas situaciones pasan en el caso mío se pudo detectar que también tenía que ver con estrés postraumático es decir cuando hay un trauma cuando hay una situación difícil en tu vida el resultado de enfrentar un elemento que es muy estresante y es más grande la capacidad para hacer frente a esa situación en el momento que uno lo está experimentando y eso fue lo que me sucedió a mí entonces cuando me viene esta situación evidentemente voy al médico me explican pero empiezo a estudiar acerca del tema empiezo a prepararme y empiezo a conocer que a través de la palabra que antes había leído y que antes había estudiado empiezo a colocarla en los puntos exclusivos importantes y necesarios que están aconteciendo a mi propia vida espiritual por eso la consejería bíblica es tan importante porque es la medicina exacta que llega a cualquier situación o cualquier problema por la que tú y yo estemos atravesando entonces volvamos a Filipenses 4 6 y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo por nada estéis afanosos y por nada es por nada no es por algunas cosas por unas sí o por otras no es por nada dice que en esos momentos nos está hablando no nos está hablando de una preocupación secundaria sino que nos está hablando de una preocupación que verdaderamente es importante la palabra que se está usando aquí en griego es merinma merinma significa una persona ansiosa angustiada que está supremamente cargada pero cargada de que cargada de problemas se siente presionada comprimida angustiada y bajo mucha presión emocional eso es una persona ansiosa como Pablo la está escribiendo en Filipenses 4 6 que era lo que a mí me estaba sucediendo y lo que muchas personas pueden estar pasando en este momento esto es de lo que vamos a estar hablando porque quién puede descansar con una mente que está bombardeada y quién puede descansar con una mente ansiosa y supremamente cargada bueno de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy esa preocupación que viene de un momento a otro que aparece como de la nada y que viene a trastornar toda tu vida entonces dice el texto bíblico por nada estéis afanosos sino que sean conocidas todas las peticiones que tú tengas en oración y en ruego y en acción de gracias aquí se nos está dando una aplicación muy importante está diciéndonos que la ansiedad cuando llega de un momento a otro lo que debemos hacer en ese momento es orar ir a Cristo y presentarnos delante de él y decirnos ok esto me está pasando sean conocidas tus peticiones con oración con ruego y con acción de gracias tres formas de orar específicas que nos están hablando de cómo debemos presentar esa petición y esto es muy importante porque las peticiones las problemas vienen de un momento a otro las preocupaciones llegan se instalan en nuestra mente y la ansiedad es como esa alerta que hace que nosotros queramos evitar el sufrimiento y que no pasemos por esa situación pero esa misma alerta es la que te debe llevar a ti a orar inmediatamente cuando sientas que viene esa presión que viene ese palpitar en tu corazón que viene esa ansiedad esa sudoración que sientes que el corazón se te va a salir y que de repente empiezas a pensar esto no es nerviosismo me está dando un infarto bueno eso es un ataque de pánico y lo que tienes que hacer en ese momento es empezar a orar empezar a orar ¿cómo? a través de la oración la oración es hablar con Dios y esa oración debe ser una oración íntima en constante comunión pero también dice ruego ruego es ese clamor de saber que solo Dios nos puede sacar de ese lugar en el que nos encontramos porque si no controlamos ese pensamiento la mente se va como una espiral y empieza a llevarte a un lugar espiritual de donde después va a ser mucho más difícil salir entonces es muy importante que sepamos que la mente es muy delicada mi suegra dice que la mente es la loca de la casa y tiene razón si no se controla y si no se sujeta y si no se pone bajo la sangre de Cristo pues este tipo de situaciones pueden llegar entonces lo primero ponte a orar lo segundo es presentar las peticiones empieza a presentar las peticiones de forma específica las peticiones cuando se tiene un trastorno de ansiedad tienen que ser específicas no generales porque las peticiones específicas hacen que realmente se necesita hacer esta petición entonces hazlas al principio del día para que todo el día esté cubierto para que tu corazón esté en paz y en tercer el tercer punto dice que debemos orar agradeciéndole a Dios la oración de acción de gracias es muy importante porque es una una oración que hace que que tú desplaces la inseguridad y la falta de confianza verdaderamente y la pongas en el lugar donde Dios quiere que esté de tu mente que es en ese lugar es de dedicados pastos es muy importante este tipo de oración de acción de gracias se aconseja mucho que cuando una persona le cueste mucho trabajo ser agradecido en un momento difícil entonces que tenga una lista de agradecimiento una lista de agradecimiento con 15 cosas que tú puedes reconocer que Dios ha hecho en tu vida que te han ayudado que en tiempos pasados esas situaciones por las que viviste que de repente en la misma circunstancia como Dios te ayudó como Dios te sacó de allí como extendió su mano como te puso en un lugar seguro entonces cada vez que estas situaciones vengan se ha agradecido ten esa lista de agradecimiento contigo dar agradecimiento en un tiempo difícil pues yo sé que no es fácil pero es lo que la Biblia dice que debemos hacer que reconozcamos la bondad de Dios que reconozcamos la fidelidad de Dios que reconozcamos ese Dios maravilloso que está pendiente del universo entero pero que está pendiente de tu situación y de la mía es la forma como nosotros bíblicamente podemos controlar esos pensamientos ansiosos que vienen a nuestro corazón y nos quieren desestabilizar no oremos desde la preocupación si tú te encuentras en algún momento orando desde la preocupación es como si tú le dijeras oh Dios mío no sé qué voy a hacer no tengo dinero para pagar esto y lo otro y entonces lo que va a suceder es que me van a sacar de la casa por no pagar estás orando con preocupación estás como prediciendo el futuro y Dios no quiere que tú hagas eso Dios quiere que le creas Dios quiere que ores creyéndole a él por las cosas que van a suceder las cosas que son buenas sometiéndote a la voluntad de él renunciando de repente a aquellas cosas que te han mantenido fuerte creyendo que las cosas tienen que ser como tú piensas que deben ser para vencer la ansiedad y para vencer la preocupación los pensamientos ansiosos los pensamientos reiterativos los pensamientos que producen muchísimo nerviosismo agobio carga opresión mental necesitamos ir a Dios necesitamos ir a la oración necesitamos ser agradecidos necesitamos entender que cualquier circunstancia por la que estemos pasando es porque Dios lo está permitiendo y que en su soberanía divina él sabía por qué necesitábamos pasar por esa situación pero que él tiene control de todo que él es el Señor Dios Todopoderoso que está a nuestro favor y que siempre nos ha ayudado hasta aquí este episodio acerca de cómo controlar los pensamientos ansiosos pero voy a estar hablando en el siguiente episodio de cómo ir a la raíz de esos pensamientos cómo saber exactamente cuáles son las cosas que me generan temor que me generan miedo y cómo poderme quedar tranquila en medio de las circunstancias difíciles para saber que no estoy sola que no estoy abandonada y que todo depende de la obra de Dios en nuestra vida ya sabes síguenos en nuestras redes sociales en Facebook OVM Radio en Instagram OVM Televisión también puedes ir a YouTube allá nos encuentras en OVM Radio vea las listas de reproducción búscate entrego mi corazón para que veas los segmentos pasados y también en nuestra página web www.ovmradio.com a mí me puedes encontrar en Instagram en tatiafi guión bajo y en mi página de Facebook te entrego mi corazón donde puedes encontrar toda esta información que estoy dando en los podcasts y también los devocionales que estoy haciendo con YouVersion gracias por tu sintonía nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos también en el siguiente episodio del video podcast te entrego mi corazón con Tatiana Figueroa y nos vemos en el siguiente